Un joven con problemas de autoestima fue a hablar con un viejo sabio que a menudo le daba consejos. Maestro, he venido porque me siento poca cosa, por ello no tengo fuerzas para hacer nada. Todos me dicen que soy tonto, que no sirvo para nada, que todo lo hago mal. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo hacer para que me valoren más? El sabio solo lo miró y le dijo, lo siento muchacho, pero en este momento no puedo ayudarte, necesito resolver algo primero. Si tú quisieras ayudarme, estaría agradecido y podría resolver tu duda. Encantado de ayudarle, maestro, dijo el joven. El sabio quitó un anillo de uno de sus dedos y se lo entregó al joven. Necesito vender este anillo para pagar una deuda. Toma ese caballo y ve al mercado. Debes obtener por él la mayor suma posible. No aceptes menos de una moneda de oro. El joven subió al caballo y partió al mercado. Cuando llegó fue ofreciendo el anillo a todos los mercaderes. Todos lo miraban con cierto interés, hasta que el joven decía lo que pretendía recibir por el anillo. Muchos reían al escuchar que pedía una moneda de oro. Le decían que era mucho por ese anillo. Solo un anciano fue tan amable como para decirle que no tenía para pagarle tanto. Uno de los mercaderes quiso negociar con el joven, ofreciéndole dos monedas de plata. Pero las instrucciones del sabio eran claras. No podía aceptar menos que una moneda de oro. Después de un largo rato y de ofrecerle el anillo a toda persona que se cruzaba por el camino, sintió que ya era el momento de volver. Había fracasado en la misión. ¿Cuánto deseaba tener una moneda de oro? De esta manera podría comprar el anillo el mismo y así ayudar al sabio. Finalmente llegó a donde el sabio y le dijo. Maestro, lo siento, pero no pude conseguir lo que me pidió. Nadie está dispuesto a pagar una moneda de oro por el anillo. Como mucho podría venderlo por dos monedas de plata. Pero nada más. No creo que pueda engañar a alguien respecto del verdadero valor del anillo. Lo que dices es importante, dijo el sabio. Primero debemos saber el verdadero valor del anillo. Vuelve a subir al caballo y ve al joyero. Seguro él podrá decirte su valor. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y quieres saber cuánto ofrece por él. Pero no se lo vendas. No importa cuánto ofrezca. El joven subió al caballo y fue al joyero. Tras examinar por varios minutos el anillo, el joyero le dijo. Muchacho, dígale a su maestro que puedo pagarle por él 58 monedas de oro. 58 monedas, exclamó el joven. Sí, sé que con algo de tiempo podría conseguir un comprador dispuesto a pagar 70. Pero si la venta es urgente, podría darte ahora mismo las 58 monedas. El joven agradeció al joyero y regresó emocionado a la casa del sabio. Después de escuchar lo que le había dicho el joyero, el sabio le dijo. Siéntate, déjame explicarte algo. Tú eres como este anillo, una joya valiosa. Y por eso, solo puede evaluarte un verdadero experto. No andes por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor. El sabio tomó el anillo y lo puso de nuevo en su dedo. El joven entendió que solo él y las personas adecuadas podrían descubrir su verdadero valor. Todos somos como esa joya. Vamos por el mercado de la vida. Esperando a que gente inexperta nos valore. ¡Gracias! ¡Gracias!